bien en este vídeo tutorial vamos a realizar lo mismo que hicimos en el anterior pero de una forma un poco diferente en lugar de configurar el micro tick con la utilidad winbox lo que vamos a hacer es configurarlo a través de la línea de comandos y os daréis cuenta que también es bastante fácil la configuración bien lo primero que vamos a hacer es arrancar un virtualbox y vamos a utilizar los servicios cuyos enlaces os he puesto en el vídeo anterior nos vamos a archivo importar servicio y vamos a importar el micro tick el fichero ova del micro tick vamos a descargas no descargas no sé si no no están descargas tan vms el micro tick es que bien vamos a darle otro nombre en lugar de micro ti vamos a poner el router externo como hicimos anteriormente y vamos a importar y ahora tenemos ahí bien ahora vamos a a importar dos máquinas de linux ligero tomamos a donde tengamos descargado el ova en mi caso es vms aquí linux ligero vale siguiente y aquí pues damos máquina 1 por ejemplo y importar vale y ahora solamente nos queda una nueva máquina perdón vamos a archivo vamos a archivo importar nuevamente el mismo fichero que antes no tenemos por aquí abrir siguiente y le vamos a dar m2 vamos a comprobar que tenemos la configuración bien nos vamos a red en red tenemos vamos a poner ff ff 0 1 en el adaptador 1 en un adaptador puente vamos a poner aquí ff ff 0 2 le damos ok eso en cuanto al micro ti vamos a las máquinas configuración vemos que la red tenemos la red interna lan 1 vamos a poner 0 1 0 1 0 1 le damos ok y en la máquina 2 vamos a configuración red vamos a avanzadas vamos a avanzadas y le ponemos 0 2 0 2 0 2 vale y ya tendríamos las tres máquinas conectadas m1 y m2 a lan 1 un interfaz del router a lan 1 y el otro interfaz a el anfitrior vamos a iniciar el router en el caso de la inicialización del router yo recomiendo siempre empezar con un reseteo para limpiar en el caso de que haya alguna configuración que se haya quedado vale por lo tanto vamos a realizar el comando que ya conocéis que existen reset configuración y pulsamos tabulación vemos que hay una opción que es no default y le ponemos yes esto nos asegura que el router empieza totalmente limpio vale vamos a esperar que arranque y ahora no tenemos que arrancar ninguna máquina porque vamos a realizar la configuración directamente en la consola del router ponemos el usuario admin sin contraseña y empezamos la configuración si damos tabulación aparece todo el menú principal esto se corresponde con todas las opciones que hay en la parte izquierda del winboss bien vamos a ver por ejemplo los interfaces si damos interfaz y volvemos a dar tabulación vemos todas las opciones que tenemos vamos a poner ethernet porque son las interfaces de los que disponemos tabulación otra vez y una de las opciones es por ejemplo print en la que nos presentará los interfaces que tenemos el ET1 que está ejecutándose y fijaros que tiene estabilitado y tiene la MAC 080027FFFF01 y ether2 que es 080027FFFF02 porque lo hemos personalizado nosotros bien lo primero que tenemos que hacer es darle una IP a ethernet2 una IP fija o estática para bueno o podemos hacer primero que tome una IP o sea configurar un DHCP cliente para que en ether1 tome una IP y podamos tener internet en el router bien podemos empezar por ahí pues vamos a poner IP damos tabulación dos veces vemos todas las opciones que tiene IP dentro de las opciones IP hay una opción que es un submenú que es DHCP client si damos tabulación otra vez vemos todas las opciones de las que disponemos y una de ellas es ADD añadir damos tabulación fijaros que aparece una de las palabras destacada en un tono más claro esto es la sugerencia de lo que tenemos que hacer en el siguiente paso entonces vamos a poner interfaz y vamos a rellenarlo con ether1 que es el interfaz que va conectado al anfitrión damos tabulación y vemos todas las opciones de las que disponemos vamos a realizar la misma configuración que hicimos con el Winbox es decir que vamos a añadir una ruta por defecto le decimos que yes vamos a poner en yes también la opción de usar los DNS que nos suministre el DHCP server en este caso PIR DNS le vamos a decir que yes y también le vamos a decir que use en el caso per NTP y le decimos que yes y la última opción que vamos a poner es disabled no para que habilite el interfaz con esto ya estaría esa es la orden completa y ahora vamos a comprobar que efectivamente nos ha dado una IP ¿cómo lo hacemos? pues IP si hay estabulación hay una opción que es o un submenú que es direcciones address y dentro de ese submenú hay otra opción que es print como veis nos ha dado la dirección 192.168.1.39 y la D es porque la ha recibido de forma dinámica a través de un servidor de DHCP que es el de la anfitrión y también nos ha dado un gateway y por lo tanto vamos a tener internet si hacemos un ping a la dirección 8.8.8.8.8. que es el DNS de Google veremos que tenemos ya conexión a internet fijaros en los milisegundos y por lo tanto hemos enviado siete paquetes y hemos recibido siete sin perder ninguno vale ya tenemos la primera parte de la configuración ahora vamos a configurar de forma estática el interfaz ETH2 o ETH2 que se comunica con la LAN1 para eso vamos a IP otra vez damos a address en ese submenú esta es la opción de añadir le damos a la opción de añadir le ponemos que el interfaz va a ser ETH2 y la dirección va a ser la 192 168 punto 100 punto 1 igual que hicimos en el vídeo anterior si ponemos tabulación nos aparece la barra para que le indiquemos directamente en el formato más compacto la máscara de red en este caso vamos a poner 24 y aquí la opción sería disablet no para que habilite bien si volvemos a ejecutar IP address print ahora aparecerán las dos interfaz la ETH1 que ha recibido una IP de forma dinámica y la ETH2 que le hemos asignado nosotros una de forma estática nos queda el siguiente paso va a ser configurar el DHCP server en el interfaz ETH2 para que nos suministre IPs a las máquinas que conectemos a la LAN1 para eso cogemos IP damos dos veces tabulación o una vez tabulación y aparecerá DHCP guión server ponemos DHCP tabulación completa hasta ahí ponemos una S ya estamos en server tabulación y aparece todos los submenús y todas las opciones entre ellas hay una opción que es setup para poder configurarlo de forma más cómoda pues damos setup enter y nos va haciendo preguntas nos dice el interfaz para el DHCP server hemos quedado en que iba a ser el ETH2 pues le damos enter automáticamente nos coloca el espacio de direcciones que coincide con la dirección de red de tipo C 192 168 100 0 bien pues le damos enter después nos presenta el gateway que va a utilizar por defecto en este caso va a ser el 1 bien lo podemos dejar ahí y ahora el rango de direcciones que va a suministrar que va desde el 2 hasta el 254 es decir todo el rango completo podemos hacer como hicimos en el sistema gráfico que llegue hasta 200 de forma que de 201 a 254 la tengamos reservada vale damos enter nos pone las direcciones de los servidores DNS estos serán los que nos ha suministrado mi router de conexión a internet el que tengo en casa podemos darle por buenos y el tiempo que vamos a poner pues tres horas igual que hicimos en el sistema gráfico y ya tenemos configurado el DHCP server y cuál es el último paso que tenemos que hacer bueno pues si queremos tener internet de las máquinas es decir que aparte de suministrar IP podamos comunicarnos por internet con las máquinas M1 y M2 tendremos que hacer una regla del cortafuegos vamos a ver cómo se como se realiza esto vamos por partes IP le damos tabulación y aparece la opción firework o sea cortafuegos le damos otra vez tabulación y aparecen aquí varios submenús entre los submenús que aparecen también está el NAT porque la regla que vamos a realizar está en la tabla NAT vale pues le damos tabulación y aparece aquí todas las opciones veis que hay una de ellas que es añadir pues vamos a añadir tabulación fijaros que hay un montón de opciones tampoco hay que marearse vamos a buscar una que está destacada en color más claro que es la sugerencia que nos propone hay que habilitar una cadena le ponemos chain y tabulación dos veces y aparecen dos cadenas la de NAT de destino y NAT de fuente o source NAT quedamos en que la adecuada era source NAT le damos tabulación aparecen las opciones en el modo gráfico la única opción que pusimos en este punto era el interfaz de salida que sería el out interfaz y aquí hay que ponerle el ether1 que es el que va conectado a el anfitrión le damos tabulación ahora hay que poner una opción es decir que vamos a hacer con ese paquete con esos paquetes que cumplan todos los requisitos es decir que salgan por ether1 la opción si pulsamos tabulación nos aparecen todas las opciones y la adecuada en este caso era más que AD le damos a y podemos poner disabled no como última opción vale ya tenemos la regla puesta y ahora vamos a ver si todo esto ha servido para que m1 y m2 posean internet bien vamos a arrancar m1 bueno podemos arrancar las dos si hemos arrancado primero m1 cogerá primero la ip la máquina 1 y posteriormente la máquina 2 vemos en m1 está corriendo vamos a ver vamos a reducir esto esta es m2 este es el router m1 está aquí vamos a iniciar m1 primero m2 después y vamos a ver lo que ocurre está cargando los kerners está rombelín en hacerlo va por delante la máquina 1 perfecto ya estamos arrancados vale vamos a ver primero que interfaz así que perdón que ip nos ha dado en el interfaz y vamos aquí con el botón derecho pulsamos en el icono de la red y ponemos información de la red y vemos que nos ha dado la 192.168.100.200 que era la primera la última del rango que hemos puesto pulsamos la anfitrión la teca anfitrión para irnos a la otra máquina vemos que la máquina 2 habrá cogido la 249 que se supone que es la siguiente en el rango disponible perdón la 199 la 200 para la máquina 1 y la 199 para la máquina 2 y ahora vamos a ver si tenemos internet para eso nos vamos a menú nos vamos a internet el firefox por ejemplo por ejemplo y buscamos una página por ejemplo aquí buscamos el debugue y efectivamente tenemos internet en la máquina 2 vamos a la máquina 1 nos vamos a internet con el firefox y buscamos por ejemplo la página de microtik y efectivamente hemos llegado a la página donde habíamos descargado así que tenemos internet perfectamente bien y con esto damos por finalizado este video tutorial hasta el próximo hasta el próximo Y ya está.